No hay duda alguna de que las armas son una gran parte de la historia. Sin embargo, a lo largo de todo el tiempo que los humanos han estado en conflicto, han existido armas tan raras y únicas que muchas personas han estado dispuestas a pagar cantidades exorbitantes de dinero por poseer una reliquia tan singular. Sin embargo, el valor de un arma no sólo se mide por los materiales de los que está hecha, sino también por el valor histórico que posee y el cual puede adquirirse por el simple hecho de ser propiedad o haber estado en las manos de algún personaje relevante de la historia. Es por esto que muchas de las armas que se encuentran exhibidas en museos tienen un valor incalculable desde el punto de vista histórico. Sin más, ponte cómodo y acompáñame a conocer las 10 armas más caras de la historia. Comenzamos. Revólveres de Elvis Presley Los revólver Cold Python y Smith & Wesson modelo 19-2 de doble acción fueron adquiridos personalmente por Elvis Presley en Beverly Hills, California. Posterior a su compra, los envió a Alemania para que fuesen decorados con los increíbles diseños y grabados que poseen. El trabajo artístico estuvo en manos de la compañía Friedrich Wilhelm Heim. Fueron elaborados con grabados de hojas y enredaderas, entre las cuales se añadieron incrustaciones de oro y bordes de plata. Las cachas de ambos fueron personalizados con un bello diseño, el cual igualmente incluía incrustaciones de oro. Estos revólver fueron una de las muchas excentricidades de gran lujo que tuvo en la vida el rey del rock. Años después de su muerte, los dos revólveres fueron subastados. Primeramente, el Smith & Wesson fue vendido por 195 mil dólares y el Cold Python por 172 mil 500 dólares. Walther PP de oro perteneciente a Hitler Esta fue la pistola personal de Hitler, una pistola Walther PP calibre 7.65 milímetros, la cual le fue obsequiada en 1939 durante su cumpleaños número 50 por el mismísimo Carl Walther en persona. El arma tiene asombrosos detalles de incrustaciones de oro, grabados especiales y cachas de marfil las cuales tienen grabadas sus iniciales. El arma fue subastada en 1987 y vendida a un comprador anónimo por 114 mil dólares. Desde entonces ha cambiado de manos de manera silenciosa. Se estima que si se subastara el día de hoy valdría unos 5 millones de dólares. Otro detalle que hace esta pistola tan valiosa históricamente hablando es que se asume que esta pudo haber sido la pistola que Hitler utilizó para acabar con su vida en el búnker donde fue encontrado el 30 de abril de 1945. Armas de Peter Hofer Peter Hofer de Verlach, Austria es el creador de algunas de las armas más exclusivas, innovadoras y costosas del mundo. Creo que no es muy difícil comprender por qué. Todas las armas que crea este hombre están adornadas de una manera surreal. El mismo Hofer ha confesado que trabajar en una sola arma le toma varios años y que en algunas de sus mayores creaciones se ha tomado hasta 21 mil 400 horas en concluir el trabajo de una sola pieza maestra. A Peter Hofer no le gusta discutir el precio de sus creaciones, pero estas pueden llegar a costar de 200 mil a 500 mil dólares. No obstante, Hofer tiene otras armas a las cuales él llama mega armas, las cuales tienen un valor de más de un millón de dólares. Rifle BioVapen Falcon Edition Esta arma inspirada en la cetrería o halconería del mundo árabe es considerada una de las armas más costosas del mundo. La compañía creadora de origen suizo llamada BioVapen fue fundada en el año 1977. Pigo Olson, el maestro armero de la fábrica, fue el responsable de esta magnífica creación. El rifle cuenta con dos cañones octagonales e intercambiables hechos de acero de Damasco. Está cubierto con grabados intrincados, el mango y el gatillo del arma están decorados con oro y el resto del arma está cubierto por grabados artísticos que te dejarán sin aliento. Además, es importante mencionar que la culata está hecha de madera y de nogal que Vigo Olson selecciona personalmente y la cual es almacenada por casi tres años para eliminar cualquier tipo de humedad. El arma puede desarmarse y almacenarse dentro de su lujoso estuche de roble y cuero. Al año son fabricadas solamente cinco armas de este tipo. Una sola de ellas tiene un costo de 820 mil dólares. Escopeta de Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones. Es considerado uno de los presidentes más importantes por el impulso a las leyes progresistas que llevó a cabo durante sus dos mandatos. Es muy conocido y de hecho es uno de los cuatro presidentes esculpidos en el granito del monte Rushmore junto a George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, por lo que puedes darte una idea de la deidad política que significa este hombre. No obstante, una de sus grandes pasiones era la cacería, razón por la cual era un experto en las armas de fuego. Una de las decenas de armas que adquirió fue una escopeta AH Fox calibre 12, la cual utilizó en su viaje de safari en África en el año 1909. El arma destaca por su increíble trabajo artístico con grabados e incrustaciones de oro. El arma fue vendida por la familia del mismo Roosevelt en el año 1974. En el año 2000 fue nuevamente vendida por el comprador anónimo y fue hasta el año 2010 cuando el arma fue vendida por tercera ocasión. Sin embargo, para este momento se vendió en 862.850 dólares, lo cual la convirtió de manera inmediata en la escopeta estadounidense más costosa de la historia. Colt modelo 1849 con incrustaciones de oro. Claramente podemos ver que esta arma cuenta con un impresionante trabajo de grabado e incrustación de oro. Es resultado del maravilloso trabajo de armeros anónimos. Y creo que estaremos de acuerdo cuando digo que podríamos estar sentados por horas contemplando esta arma y seguiríamos estando cautivados. El revólver está adornado con grabados de patrones clásicos de Colt. Además, incluye distintos animales que es fácil observar como un oso, un perro, un leopardo, un faizán y un zorro. Cada animal incrustado en oro está rodeado por bellísimos y profundos grabados, además de trabajo de incrustaciones de oro en otros siete paneles del arma. No se conoce mucho de su origen, solamente que fue creada hace varios años por un armero no identificado y que vale 1.1 millones de dólares. Rifle del millón de euros. La compañía responsable de crear esta arma es Schering GmbH, una empresa fabricante de armas de lujo que está situada en Verlach, Austria. En sí, el rifle cuenta con una increíble decoración de alto relieve, la cual te dejará más que sorprendido. Si eres detallista podrás observar que en las zonas donde tiene incrustaciones de oro también hay cientos de diamantes incrustados. La punta del antebrazo y la tapa del mango cuentan con magníficos grabados, los cuales están hechos en una sólida y fina pieza de marfil. La mira telescópica es una Swarovski bañada en oro y con diamantes incrustados, además de que los anillos de la misma son básicamente una obra de arte. Los maestros artesanos de Schering GmbH tardaron entre 4 y 5 años en completar el rifle del millón de euros, el cual convertido a dólares estadounidenses vale aproximadamente 1 millón 180 mil. Hasta la fecha la fábrica no piensa construir otra pieza igual. Pistolas de chispa de Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Falacios Ponte y Blanco, o también conocido como Simón Bolívar, fue libertador de las Américas. Un líder militar al que se le atribuye en gran medida la liberación de seis países latinoamericanos, entre los que se incluye Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Panamá del dominio de los españoles. La importancia y renombre de este hombre para todo el pueblo latinoamericano está por encima de mucho. Todo comienza con Nicolas Noel Boutet, quien fue el maestro armero del mismísimo emperador Napoleón Bonaparte. Sin embargo, las pistolas fueron hechas especialmente para el marqués de Lafayette. Este fue a un viaje a los Estados Unidos donde era considerado un héroe por haberlos ayudado a la liberación de los ingleses. Durante su viaje estuvo en contacto personal con la familia de George Washington, la cual habló con el marqués y le pidió que mandara a Simón Bolívar una muestra de respeto por su labor en la liberación de Sudamérica del dominio español. Tiempo después, las pistolas fueron entregadas. A la muerte de Simón Bolívar, las pistolas fueron cambiando de dueño. El resto es historia, pues se perdió la pista del paradero por más de 40 años. Sin embargo, hace tan solo unos años las pistolas fueron encontradas y vendidas por su dueño en una subasta en Nueva York por $1.687.500 dólares. Aunque las pistolas no están hechas de materiales extremadamente caros, cuentan con un increíble trabajo de grabados y un inmenso valor histórico. Pistolas de chispa de George Washington Estas pistolas de llave de chispa y madera artísticamente labradas fueron fabricadas en Inglaterra por orden expresa del mismísimo George Washington. Para quienes no lo conocen, este personaje fue el principal comandante durante la guerra de independencia estadounidense. Además, también se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, otro elemento que le agrega valor es que las pistolas también fueron propiedad de Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos. Las pistolas de chispa fueron adquiridas por la fundación de Richard King Mellon durante una subasta en el año 2002 por la increíble suma de $1.900.000 dólares. Pistolas 1911 de meteorito Así es, no es broma. Las pistolas que ves en pantalla fueron fabricadas con meteorito. En el año 2016, la compañía de armas Cabot, en colaboración con la empresa tecnológica Penn United Technologies, fabricaron dos pistolas Colt 1911 a partir de un meteorito llamado Gibeon. Este meteorito se estima tiene 4 billones de años y fue encontrado en Namibia, África. Para la fabricación de estas particulares armas se utilizaron rayos X, moldeadores 3D, soldadura eléctrica, electroerosión y muchas, pero muchas horas de trabajo. La corredera, el armazón, el gatillo, las cachas y básicamente el 100% del arma está fabricado con este meteorito que cayó en la tierra hace unos 4.500 años y el cual fue encontrado por el capitán inglés Sir James Edward Alexander en 1838. El precio de este par de pistolas es de $4.5 millones de dólares, convirtiéndose así en las pistolas más caras de toda la historia. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte y seguirme en Instagram donde todos los días hay contenido nuevo y donde también tendremos muchas sorpresas en los próximos meses. No te las pierdas. Además, recuerda revisar la lista de aliados de Armapedia, la cual te dejaré en la descripción. Estas páginas y canales suben contenido sobre temas armamentísticos, militares e históricos, los cuales te dejarán fascinado. Síguelos. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. Armapedia Armapedia Era un pinpoint de почему considero siempre de tablets que Studio 1, ¿no, creo en la descripción del último caso? oule�� ido Gracias.